Ya hay acuerdo entre Vox y el Partido Popular para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. El pacto incluye 13 medidas. Veamos algunas de ellas. Primero, gratuidad de educación en todas las etapas no obligatorias. Infantil, de 0 a 3 años, bachillerato y formación profesional. El acuerdo incluye un bono educativo que financia estas etapas para las familias que lo necesiten. La implantación del cheque escolar tendrá lugar de forma gradual hasta alcanzar la gratuidad total en un plazo de 4 años. Nosotros creemos que la educación es el verdadero ascensor social. Creemos que un país se saca apostando por la educación. Creemos en una educación excelente, que garantice la igualdad de oportunidades. Segundo, la reducción del gasto superfluo, del 10% en las cuentas de Telemadrid, en el gasto de promoción de consejerías, de arrendamientos de edificios, de estructura administrativa y de órganos o entes duplicados. También se establecen auditorías para todas las subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid en los últimos 4 años, con el fin de determinar si responden al interés general. La auditoría pondrá el foco en los centros de menores extranjeros no acompañados por el enorme gasto que suponen, unos 5.000 euros por Mena. Queremos saber a qué se dedica cada euro que tanto le cuesta a los madrileños conseguir con su trabajo. Y por eso queremos saber a qué se dedican los 4.700 euros al mes que cuesta cada plaza de Mena. Otro punto es que la Comunidad de Madrid podrá personarse en las causas judiciales que afecten a la seguridad, como la ocupación o las infracciones provocadas por las bandas latinas. Otra más, la Comunidad de Madrid avalará la financiación de la compra de la primera vivienda a menores de 35 años, solventes pero que carecen de ahorro previo. Por otro lado, se ampliará la disponibilidad de suelo público de la Comunidad de Madrid con el fin de aumentar la oferta de viviendas sociales y con precios asequibles de alquiler. La política social cobra gran importancia en el acuerdo, incremento de la dotación a cuidados paliativos, ayudas a adolescentes embarazadas, ayudas a familias de personas con trastorno del espectro autista y el establecimiento de un principio de igualdad en los incentivos a la contratación para que no se discrimine entre los potenciales receptores. El pacto incluye además el veto de PP y Vox a las enmiendas presentadas a las cuentas por el bloque de la izquierda. La izquierda que pierda toda esperanza, que se olvide de entrar en la Comunidad de Madrid, que se olvide ni de presentar las enmiendas porque no se las vamos a votar. Hemos llegado a un acuerdo que va a ser bueno para los madrileños y para esto hemos venido a la política, para proteger a las familias, para proteger a los madrileños, para darles impulso y para darles prosperidad. Y esto es lo que estamos haciendo. Señora Monasterio, han llegado ustedes a un acuerdo con el Partido Popular para la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2022, pero entre las 13 medidas que contiene el acuerdo no se encuentra la derogación de las leyes LGTBI por las que ustedes abogan. ¿Esto va a quedar fuera totalmente de la negociación o está previsto para un futuro? Y si es así, ¿cómo van ustedes a asegurarse de que Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular cumplen con lo pactado? La negociación de las leyes LGTBI está en marcha y sigue en marcha y por supuesto que vamos a terminar esa negociación. Esperemos cual día que llegue nuestra ley que hemos registrado de igualdad y no discriminación al pleno de la Asamblea de Madrid. Esa ley para nosotros es importante, en el Partido Popular lo saben, ellos han adquirido el compromiso de que van a negociarlo y que van a intentar llegar al acuerdo más satisfactorio para ambas partes y con el Partido Popular nunca hay garantía, pero yo creo que ahora mismo en la Comunidad de Madrid estamos en unos términos en que se va a hacer todo lo posible por ambas partes por respetar a los votantes de ambos, por tener a la izquierda fuera de la Comunidad de Madrid y por buscar lo mejor para los madrileños. Y como lo mejor para los madrileños es que se acabe con la ideología de género, pues yo creo que llegaremos a un acuerdo. Otro de los puntos del acuerdo consiste en fiscalizar el gasto en muchos ámbitos, uno de ellos en los centros de menores extranjeros no acompañados. En este caso, ¿ustedes qué abogan por reducir ese gasto o porque no lleguen directamente más menores extranjeros no acompañados más menas a la Comunidad de Madrid? Mire, mientras que el gobierno de Sánchez no hace la repatriación que nosotros exigimos de todos estos menores que tienen que estar con sus padres, que es donde mejor están, lo que nosotros estamos pidiendo es una fiscalización porque es que claro, cada euro que sale del bolsillo de un madrileño, cada euro que sale de la nómina, es decir, la mitad de la nómina de los madrileños para pagar impuestos, nosotros queremos saber a qué se dedica. Y no nos parece normal que cada plaza de mena, nos cuesta a los madrileños 4.700 euros al mes, ya le gustaría tener a una familia 4.700 euros al mes para criar, no un niño, a cuatro, es que con 4.700 euros al mes muchas familias crían a toda la familia completa. Entonces, nosotros hemos exigido esa fiscalización, queremos saber dónde va el dinero y si por nosotros fuera, pues efectivamente los centros de mena se cerraban y esos niños se repatriaban con sus familias. Pero eso ya lo haremos cuando lleguemos al gobierno. Otra de las medidas es la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, en bachillerato y también en la formación profesional. Y en este apartado de educación, una de las banderas de boxe es acabar con el adoctrinamiento en las aulas. ¿Cómo va a conseguir su formación que la ideología de la izquierda, ya sea LGTBI, feminismo o lo que sea, entre en los colegios? Pues mira, un punto importante, nosotros hemos enmendado la ley maestra del Partido Popular con 44 enmiendas que contemplan todo eso. Primero, que a los padres se les informe de lo que va a pasar. Segundo, que se respete la libertad a los padres y los valores de los colegios y el ideario del colegio, porque para eso elegimos un colegio u otro. Si todos los colegios van a darnos la misma receta, entonces, ¿qué sentido tiene lo que nos dice la señora Díaz Ayuso de elegir? Y luego, otra cosa muy importante, nosotros en este acuerdo hemos conseguido la gratuidad mediante un cheque escolar. Es decir, que a los padres les vamos a dar un cheque y el padre va a elegir dónde deja ese cheque, a qué colegio va. Y esa es de verdad la libertad, que tú al colegio que respete tus valores llevas a tus hijos y al que no los respete no. Y tú el cheque, el cheque ese que da la Comunidad de Madrid de gratuidad lo vas a llevar al colegio que te garantiza que educan como tú quieres a tus hijos. Pues esa es la mejor libertad, la que permite a los padres de verdad elegir y es el mejor pin parental en el cheque escolar. Otra de las medidas que incluye este acuerdo es la lucha contra la inseguridad en las calles, ya sea contra las bandas latinas o contra la ocupación. ¿En qué va a consistir la batalla a la que se ha comprometido la Comunidad de Madrid contra esta inseguridad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es denunciar la inmigración ilegal. Eso es lo primero. Y en España tenemos que decir que no se puede entrar ilegalmente. Legalmente son bienvenidos. Ese es el primer mensaje que hay que dar. El siguiente es, no puede ser que la administración se ablanda con la ocupación. No puede ser que tengamos viviendas en la Comunidad de Madrid, propiedad de la Comunidad de Madrid, viviendas sociales ocupadas. No puede ser que se hagan procesos de regularización de gente que son ocupas. Eso quiere decir que estamos avalando, estamos legalizando a alguien que ha entrado a una vivienda de forma ilegal, a alguien que ha vulnerado y ha atacado la propiedad privada de otra persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la Comunidad de Madrid es defender la propiedad privada, denunciar la ocupación, acabar con focos de delincuencia que tenemos en muchos barrios de Madrid. Por ejemplo, hay una parte de la Cañada Real que es un foco de delincuencia clarísimo. Entonces, habrá que ser contundentes aquí, habrá que ser contundentes, habrá que desmantelar todos esos focos de delincuencia y de narcotráfico. Hay otra parte de la Cañada Real que son gente que la vida la da un revés y que tenemos que buscar una manera de realojarles en otro sitio. Pero no podemos tener la Cañada Real con 4.000 familias, con una extensión gigante que Madrid tiene que tenerlo como prioridad, acabar con todos esos asentamientos. Esa es una buena manera de acabar con todo esto. Las bandas latinas creo que tenemos un problema en muchos barrios de Madrid, tenemos que reforzar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y, desde luego, defenderles cada vez que hay un incidente y personarnos como Comunidad de Madrid, personarse la Comunidad de Madrid, el Gobierno, cada vez que se lleve a juicio a uno de estos delincuentes, la Comunidad de Madrid estar con las víctimas y personarse la acusación. Y esto es lo que hemos sacado en el acuerdo que hemos firmado recientemente. Y ya para terminar, señora Monasterio, ¿por qué se ha podido llegar a un acuerdo con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, y en cambio resulta imposible en Andalucía, donde su formación incluso ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta, de Juanma Moreno y de Juan Marín? Bueno, el señor Moreno llegó a las elecciones diciendo que iba a acabar con 38 años de PSOE, ¿no? Y qué pasa, que ahora que gobierna no quiere levantar las alfombras, no quiere denunciar a estos que robaron a todos los españoles coloseres, no quiere estar enfrente del PSOE que nos está llevando a la ruina, este PSOE que pacta con los Bilduetarras, de repente quiere ser socio del PSOE. Entonces nosotros no podemos apoyar al señor Moreno si resulta que lo que quiere es hacer políticas socialistas, porque Vox no viene aquí a hacer políticas socialistas, Vox viene a sacar a la izquierda, viene a sacar al socialismo, viene a sacar a aquellos que traen ruina y miseria. Si el señor Moreno, por cierto, el señor Almeida, deja ya de ser socios de la izquierda de los comunistas, pues tendrán a Vox al lado, igual que la señora Ayuso no ha tenido. La señora Ayuso se ha comprometido a sacar a la izquierda, pues mientras que haga eso y mientras que cumpla con los acuerdos, pues tendrá a Vox apoyando y sacando cosas que son buenas para los madrileños.